... González falla en la descarga Fabricio Fernández, Matías Britos Fabricio Fernández Fernández Benítez Devuelve Britos para Fernández Benítez Acá al centro, el número 17, segundo palo La pelota le queda un poco atrás a Arias Que se acomoda Tocando a Sosa Otro centro que viene arriba Britos, pegó en el palo, va a Britos ¡Gol! ¡Gol! De Atenas, de San Carlos Britos En la segunda, con los ojos bien abiertos Siempre con buenos reflejos Este número 9 que va Que pelea todas Y como lo dijo Marcelo Leukovic En el mejor momento de Rampla Cuando aparecía el mejor juego del pica piedra Atenas Le paga de la peor manera 1 a 0 con el gol de Britos Atenas 1 Rampla Junior 0 Un gol inesperado, para el momento del partido Tal cual jugaba mejor el equipo de Suárez Lo estaba controlando Le faltaba simplemente acertar En esos últimos metros Para consolidar la diferencia en el resultado Pero llegó la pelota por la izquierda Este ya es el final Cuando Arias toma la pelota hacia la derecha Levanta el centro Después no liga nada a Rampla Quiere despejar la pelota al Miró Le pega al mismo Después el arquero Tiene una gran atajada Y Britos que siempre está ahí ¿No?